Ellos son nuestros futuros profesionales, jóvenes ventanillenses que con gran dedicación estudiaron y lograron ingresar a diferentes universidades gracias a su preparación en la Premun Ventanilla. Que no se rindan de que entrar a la UNE o cualquier otro universidad no es fácil, demanda mucho esfuerzo, demanda como comúnmente se dice quemarse las pestañas, perseverar mucho, a veces hay malos amigos, buenos amigos, familiares que te dicen no, ya ríndete, pero no, es perseverar, perseverar y perseverar. Invitar a los jóvenes que si tienen la oportunidad de tener una Premun y gratuita, accedan a esta, den todo su esfuerzo. Es un sacrificio que hemos tenido durante ocho semanas, que duró este ciclo escolar, bueno de preparación, muchas cosas, amistad, salida, pero creo que es para un bien mayor el poder ingresar a la primera. El alcalde de Ventanilla, John Isovás, que estuvo palabras de felicitación y de apoyo para los ingresantes. Las puertas continúan abiertas, seguimos apostando por la juventud que es el futuro de nuestro país y muchos de aquí, quizás más adelante, en cuatro o cinco años, ya de las autoridades detrás y que también ustedes puedan ser parte de la gestión municipal. Muchos ingenieros, abogados, psicólogos, médicos que podamos tener, puedan trabajar en su distrito. Estudiantes que ahora son el orgullo de nuestro distrito. Ventanilla, creme con su gente.